Hola chicos, hoy estaremos hablando de Amicus Therapeutis, fundador de Amicus, John Crowley. Código de Amicus, F-O-L-D. Precio de inversión de F-O-L-D es ahora de 11.24 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Amicus. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.